El municipio de Medialuna adopta medidas preventivas ante el aumento del caudal de los ríos por las lluvias recientes, prestando especial atención a los embalses y las comunidades aguas abajos a los sistemas hidráulicos. En la visita a las comunidades o las viviendas que son vulnerables a las intensas lluvias, en la comunidad La Marina, que son comunidades que están cercanas al mar, en la zona de San José, el Jabao, son comunidades que en los últimos días se vieron bastante afectadas con todo este tema de las lluvias. En las últimas horas en el municipio de Medialuna se han reportado un total de 113.1 milímetros de lluvias caídas en la presa vicana y 116.8 en la derivadora. Vierten en estos momentos a la hora de brindar esta información. Los principales embalses se han prestado atención tanto en la capacidad de agua como en el estado técnico. El estado técnico es perfecto. En la zona de la montaña, la comunidad de Cinco Palmas, donde estamos comunicando constantemente, y realmente la crecida del río es bastante fuerte y se está heredando la población por el volumen de agua. Hasta la fecha, las mayores afectaciones por abundantes lluvias se han reportado en la agricultura. Muchas producciones que se pueden recuperar, ya otras con esta llegada de las nuevas lluvias, ya pueden ser mayor afectadas. Ante la crecida de los ríos por el vertimiento de los principales embalse, se insiste en el cumplimiento de las medidas preventivas frente a inundaciones, no pescar en la presa, no cruzar ni bañarse en los ríos crecidos, y permanecer preparados y alertas. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.